Aquí tienes ¿Cómo retarte de hadas? ¡Miam! Eres la mejor, Amity Ah... ¿Luz? ¿Amity? No puedo seguir haciendo esas tartas para ti No tienes que seguir haciendo esas tartas para mí Las hadas salvajes son muy difíciles de encontrar hoy en día De hecho, he recogido todas las hadas y las hellevedado en la naturaleza Y las tartas tardan un tiempo irrazonable en hornearse No puedo obligarme a comerlas vivas Sé que las disfrutas mucho, pero... Sé que te gustan mucho hacerlas, pero... ¡Oh! ¿Quieres un sándwich de mantequilla de maní y mermelada? ¡Sí! ¡Suscríbete!